Así habla un miembro del movimiento No Teremos Miedo RD Saludos amigos de la red, yo soy Marisolano Buenas tardes, hoy es lunes 2.30 de la tarde en la República Dominicana Y quería hablarles algo hoy Sobre Que está pasando en la República Dominicana No sé si ustedes se han dado cuenta Que en nuestro producto agrícola Todo está hecho Como dice por ahí, una mierda Usted compra una libre papa Y de la libre papa tiene que votar mínimo media libra Porque tiene unos hongos negros Que son como si fueran unos cánceres Usted compra una zanahoria La zanahoria tiene el mismo problema Tiene que votar la mitad porque la mitad no sirve Con un hongo blanco dentro Negro, perdón Usted compra un... Usted compra jengibre Los jengibre, los jengibre están iguales En fin, toda la producción agrícola de la República Dominicana Está infectado Está infectado Y nadie nos dice de que está infectado Cuando vayamos a darnos cuenta Ya no va a haber manera De cómo el campesino va a sembrar la tierra de nuevo Porque será más caro curar la tierra Que esperar los frutos Para sacar lo que usted invirtió O sea Estamos prácticamente como ¿Qué pasará cuando nosotros tengamos que depender De que todos los productos agrícolas Que nosotros producíamos Tengamos entonces que nosotros Comenzara una importación masiva Para poder alimentar a la población dominicana La gente de salud pública De agricultura no dice nada No le informan nada Como que es algo normal Al principio cuando se habló De la mosquita blanca Es un problema que tiene Años en Europa Y no lo han podido resolver Aquí llegó Por Bávaro Y dice que en menos de tres meses Las autoridades de agricultura Dice que eliminaron La mosquita blanca En la República Dominicana No han eliminado La mosquita blanca En la República Dominicana La mosquita blanca Cada día no hay un producto Que no esté contaminado Con la mosca blanca Del Mediterráneo Creo que es así que se llama Vamos a invitar a Máximo Gómez A ver que opina Sobre lo que En la tarde de hoy Porque Nosotros tenemos que proteger Nuestra agricultura Yo soy Vamos a hablar con Consuelo Rosario Vamos a hablar con Consuelo Sobre lo que estamos hablando Aquí en la tarde de hoy Yo soy de los que creo Que aquí debería ser obligatorio Que el dominicano Vaya dos veces al año A sembrar Obligatorio Por ley Porque nosotros Tenemos que aprender De nuevo A sembrar Nuestros campos Para nosotros No depender De una mano Que en cualquier momento Nos puede dejar Sin producción nacional De nuestros alimentos En la República Dominicana Entonces Nosotros Como sociedad Debemos de organizarnos Frente a algo Que se puede avecinar En cualquier momento Imagínese usted El país Sin producción De agrícola Sin plátano Sin llame Sin yuca Sin yautía Sin habichuela Sin arroz Porque nosotros Hemos dejado Que esa Esa producción agrícola Está en manos De los invasores Cuando los invasores Digan No, no Yo no voy a trabajar Más en eso ¿Qué usted cree Que va a pasar Con la República Dominicana? O sea Pensarlo A uno le da grima Pero ahí es que Ahí es que Nuestros políticos No dicen Ni esta boquemía Porque ellos No están en eso Ellos lo que quieren Es Los políticos Lo que quieren Es coger La administración Y olvidarse Del pueblo De los problemas Del pueblo No buscarle Soluciones Al pueblo dominicano Entonces Uno dice ¿De qué vale Pagar impuestos? Para que las cosas Cada día No salgan más caras Miren un ejemplo De la producción De ajo Buenas tardes Mi hermano Ciprián Rijo Ciprián Me gustaría La opinión De Ciprián A ver Qué dice Ciprián Acepta La cámara Que te la estoy Mandando Ciprián El que quiere Hablar Que me diga El que quiere Opinar Que me diga Vamos a ver Qué dice Ciprián Pero Ustedes Se imaginan Que nosotros Un día Tengamos ese problema De que Esto Esta gente Estos invasores No quieran Sembrar la tierra Pues Ese es el empleo Que como a los mexicanos Le dan En los Estados Unidos O sea Lamentablemente Alguien tiene que hacer Alguien tiene que hacer El trabajo De una manera Organizada Pero Nosotros no podemos Esperar el momento En que se nos diga No Nosotros no vamos A sembrar más Y entonces Qué pasó Entonces Hay que Hay que promulgar Una ley Que sea obligatorio Obligatorio Todo dominicano Mayor de edad Hasta los 60 años Tiene que ir Dos veces al año A sembrar El campo dominicano Usted siembra Usted cosecha Porque De esa manera Hacemos una sociedad Organizada Que Autoproductiva Que nosotros Tenemos Tenemos Control De nuestra tierra Pero nosotros Le hemos dejado El control De nuestra tierra Se lo hemos dejado Al invasor Que el invasor Decida cuándo Nosotros vamos a comer Y cuándo no Manny Yo sé que Este no es el tema Pero Qué fue lo que pasó Con Artagas Salazar Y Marino Zapete Bueno Todo el mundo sabe Que esos dos señores Se han Destacado No por Su carrera Frutífera En pro De la dominicanidad Sino en contra De la república Dominicana Es lamentable Que los dominicanos Tomen el discurso En contra De su país Es muy lamentable Ellos De su carrera Periodista La han tirado A un lado Por defender Defender ¿Me entiendes? Defender 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 Los derechos De los invasores Por arriba Del propio Del pueblo Dominicano Entonces Esas son La gente Que Aquí Aquí hay dominicanos Que hacen Ese tipo De Personas O sea Esos dos Lo que son Son una vergüenza Nacional Como dice Robert Lora Dos vergüenzas Nacionales Marino Zapete Y Cometió Cometió La estupidez De llamarnos A los que Fuimos a defender La soberanía Nacional Frente a La reunión De los derechos Humanos Nos llamó Vándalos Nos llamó Que somos Unos enfermos Momentales Una pandilla De fascineroso Y todo eso Pues entonces ¿Qué hizo usted Cuando llevó Un grupo De invasores A nuestro Parque Independencia? Faltar el respeto A nuestro Padre De la patria O sea Yo prefiero Ser todo Lo que usted Dice Pero No Un traidor A la patria Lamentablemente Entonces Uno No Uno Si Uno No Dice LF Trujillo Defender Los chelitos Claro Y lo que Están Defendiendo Es El 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 Derecho De De los Invasores Por arriba Del pueblo Dominicano Saludo A Alberto Matías De Washington D.C. Tú estás Ahí en Washington Es bueno Que tú Te organices Y defiendas Tu país Haga lobby Vaya Y visite Principalmente Escríbanle Escríbanle Al senador Es para allá Que es De Descendencia Dominicana Él es Dominicano ¿Por qué Él no saca La cara Por su País? Es como Miren Algo Yo a veces No, yo a veces No, a veces No duermo Bien Porque me Cuento Tardísimo Luchando Mandando Mandando Esto Mandando Lo Otro Pero yo Veo Que los Políticos Dominicanos Lo he Hablado Esto Varias Veces No Sacan La cara La cara Por su País Ellos Están Como Ah El problema Ese no es problema Mío Si es problema Tuyo Porque nosotros Estamos viendo Quien saca la cara Por su país Por Por la soberanía Nacional Y quien Quien la saca Porque no es Tu sacar la cara Y decir Viva la República Dominicana No es Hacer defender La República Dominicana Que tu tomes Ese discurso Como tuyo De defender El pueblo Dominicano No Querer decir Un ejemplo Faltando Un mes Para Para las elecciones No Y aquí nos vamos A matar Todos No El político Dominicano Que no tome Con responsabilidad El tema De defensa De la soberanía Nacional Y que sea un patriota De verdad No es verdad Que va a sacar Un voto En las elecciones Que vienen Porque Nosotros Ok Tu sabes Por que el pueblo Está tranquilo Porque dice Bueno Faltan Menos de Dos años Ya yo he aguantado Mucho Vamos Pero señores Esto no está Para esperar Dos años Porque no van a hacer Lo mismo Que pasó En Venezuela No van a hacer Lo mismito Que pasó En Venezuela Se van a imponer A la buena O a la mala Como dijo Maduro Hay dos opciones O bota O plomo Y todavía No hemos conocido Todavía no hemos conocido La faceta De entrarle a tiro Al pueblo De Danilo Medina Y del PLD Pero es De que esa llega Esa va a llegar Porque ellos van a llegar A un momento En que se van a querer Imponer Sobre todo el mundo En la república Dominicana Porque el PLDista No está capacitado Para estar fuera Del poder El PLDista Se ha llegado A creer Que ellos son Los Que están Prácticamente Destinados A manejar La república Dominicana Y no es así Yo lo he dicho En dos años Más No 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 La república Dominicana No aguanta Dos años más Con el PLD Es imposible Es imposible Por eso yo le digo A todos Vamos todos Para el palacio El día 31 De mayo Jueves Día de Compu Cristi Porque lo hicimos Ese día Porque ese día No hay la excusa De que Ah no Yo tengo que ir a trabajar Ese día no trabaja nadie Entonces ese día Vamos a aprovechar La familia entera Y vámonos Con nuestra bandera Con nuestra pancarta A los partidos políticos Usted que es PLDista Usted que es PLDista Disgustado Porque hay muchos PLDistas Que no están Con esta maldita Corrupción Que hay aquí En este país Ni con este gobierno Usted que es PRDista Usted que es Del partido De Ranfi Usted que es Del PQD Usted que es De 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 Los Castillos Usted que es Del partido Reformista Venga Porque Esto Hay una sola mujer Que espera Por todo Que esa se llama La República Dominicana A la que nosotros Tenemos que salir En masa A decirle al mundo Entero Este país Es de nosotros Los dominicanos Nosotros Estamos Estamos Acostumbrados A vivir Con corruptos Si es cierto Estamos Acostumbrados A vivir Con corrupción Es cierto Desde la fundación De 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 la República Dominicana Hemos luchado Contra la corrupción Y ya es parte Del modo viviente Del dominicano Pero nosotros No hemos vivido Ni un solo Segundo Sin nuestra República Dominicana Sin nuestro País Entonces A todos los Políticos Que se pongan La pila Vamos todos Para el Palacio Nacional A respaldar Lo que Es El derecho Legítimo Del pueblo Dominicano De defender Su patria De defender Su Tierra Dominicana Esto no es Haití Esto es República Dominicana Nosotros A los haitianos Lo queremos Claro Lo queremos Por seres humanos Que son Pero usted En su tierra Y nosotros En la nuestra Algo es tan simple Como eso De Yo pedirle a usted Respétenos Para que nosotros Los respetemos A ustedes Es tan difícil Nosotros Poder aplicar La ley Aquí en nuestro País Cuando ustedes Lo hacen En la suya Y no hay Ningún problema Cuando ustedes Deportan Un dominicano Nadie le dice Que por qué Deportó Ese dominicano Entendemos Si un dominicano Está ilegal En Haití Tienen que Deportarlo Es el derecho Legítimo Del gobierno Haitiano Deportar a cualquiera Que esté Ilegal En su tierra Así Ustedes Tienen que Entender Que nosotros No podemos Acusar a ustedes Que son racistas Porque nos Deportaron Ustedes Nos deportaron Porque estábamos Ilegales En su tierra Entonces Ese mismo Derecho Tenemos nosotros Los dominicanos Si La agenda Funcionista Del PLD Trabaja 24-7 Claro Por ahí Anda La reina Que por cierto Se iba a caer Debió Debió Decaerte Desgraciado Y romperte Una cotilla Porque están Están haciendo El lobby Como que nosotros Tenemos que Aceptar Como bueno Y válido La función Entre Haití Y la República Dominicana No Nosotros No queremos Eso Nosotros No queremos Eso Nosotros Queremos A los haitianos Pero lo queremos Ustedes En su país Nosotros En el nuestro No hay que Salirlo A matar Ninguno Nada de eso Nadie Estaba hablando De eso De salir A perseguirlo A matar No Imposible Nosotros Somos Un país Que no tenemos Esa cultura De asesinato En nuestra mente Así por así Como que Mataste un pollo No Ellos Tienen derecho Tienen derecho Pero tienen derecho A respetar La República Dominicana A respetar Nuestras leyes A respetar Todo Entonces Por eso Yo digo También Que nosotros No podemos Seguir Pensando Que nuestra Agricultura Tenga que Seguir En manos De 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 la Producción De los De los Invasores Que trabajan Aquí En la tierra Dominicana El Dominicano No El Dominicano Le gusta Comer Bueno Porque Le gusta Comer Siempre Simplemente Obligatoriamente Por ley Con multa Cara Con multa Ah Que usted Se desapareció No 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 Y Con lo Primero Que tenemos Que dar El ejemplo Son Con los Hijos De papi Mami Hacer Algo Que obligatoriamente Para usted Sacar Una Licencia Usted Tiene Que Haber Participado En la Producción Nacional Agrícola Y cuando Usted Vaya Renovar También Nosotros El gobierno Ve Que usted Ha participado En cuatro años Dos veces al año Obligatoriamente O si no No se le renova La licencia O si no No se le renova La cédula Pero tenemos Que 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 Régimen De Consecuencia En la República Dominicana Que no La Tenemos No La Tenemos Todo Todo Quiere Todo Quiere Mucha Cosa Buena Pero Nadie Nadie Quiere Sacrificio Tenemos Que Sacrificarnos Para Trabajar Por La Patria Tenemos Que Dejar Que De Estarnos Llevando De Lo Que Han Tomado Los Medios De Comunicación Han Llamado De Nuestra De Nuestra Atención Pero Lo Que Hacen Es Vendernos Nuestra Voz La Tienen Vendida Entonces Usted Confió En Un Comunicador Y Ese Comunicador Realmente No Lo Representa Como Usted Pensó Que Ese Comunicador Tiene Que Representarlo Ya La Prensa Nacional No Es Lo Que Era Antes El Cuarto Poder Escúcheme El Cuarto Poder Ya No Es Del Cuarto Poder Ya Es Parte Del Poder Ejecutivo Ya Es Cómplice Del Poder Ejecutivo De Ocurtarle La Verdad Al Pueblo Dominicano Así Mimo El Programa De Siembra De 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 No Vamos A Salvar La Nación Chirmeando Hablando Chisme Escuchando Cuanto Tu Crees Que Han Compartido Este Video A Lo Mejor Si Yo Fuera Un Invasor Que Estuviera Hablando Plex Ahí Estuviera Todo El Mundo Vamos Compartir Esto Vamos Compartir Esto No Señores Yo No Comparto Nada Que Un Vehículo De 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 Daño Que Si Ese Personaje Le Está Haciendo A La República Dominicana Y Yo Me Voy Poner Tonto A Venir Y Que A Compartir Y Que Mira Lo Que Está Diciendo Que Lo Diga Y Que Lo Entienda Su Gente Pero Usted Como Dominicano No Se Ponga Compartir Lo Que Un Invasor Haga Ignoren Lo Ignoren Lo Traidores A La Patria Ni Con Invasores Yo No Socializo Yo Desde Que Veo Uno Uno Solo Que Está Metido En Mis Redes Sociales Yo Lo Bloqueo Yo Tengo Más Gente Bloqueada Que Hitler El Muerto Y Lo Digo Porque Yo No Me Voy A Mantener Con Un Dime Y Directe Con Gente Que Son Enemigos De La Patria Dominicana Rafael Gómez Saludo Hermano Saludo Papo Pérez Papo Te voy A tirar Alguien Quiere Dar Su Opinión Le Voy A tirar La Cámara Para Que Alguien Me Gutería Saber Cuál Es Su Pensar Sobre Lo Que Estaba Hablando Sobre Debemos De Retomar Nuestra Producción Agrícola Nosotros Los Dominicanos Ya Sea Por Obligación O Por Decisión Propia Por Decisión Propia No Va A Ser Porque Dominicano Lo Que Le Gusta Es Que Que Le Impongan Las Cosas Porque Por Si Solo No Lo Va A Ser Nosotros Tenemos Que Como Yo Le Dije Nuestra Producción Agrícola Retomarla De Nuevo Un Saludo Desde Navarrete Estamos Contigo Roberto Pérez Rosario Hermano Te Esperamos El Jueve 31 De Mayo Frente al Palacio Nacional A tu Gira Señores Ustedes Ustedes Están En Estados Unidos Y Ustedes Tienen Su Gente Que 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 Conocen En En Su Provincia Reúnanlo Y Ustedes Mímos Mándenle Dinero Para Que Para Que Alquilen Una Guagua Y Vengan Para Capital Ese Día A Dar La Cara Por Su País A Defender La República Dominicana Es Verdad Lo que Dice Rafael Lora Robert Lora Traidor No es Solamente El Presidente Actual Sino Además Todo Aquel Que Lo Secunda Cierto Hermano La Fuerza Que Con La Ayuda De Dios Venceremos Claro Manny Cómo Quedaron Los Cangrejos Los Cangrejos Quedaron Riquísimos Yo fui A San Pedro Macorís Y Aproveché Y Compré Dos Docenas De Cangrejos De 400 Pesos Por El Tipo Que De 500 Yo Le Dije No Te Voy A 400 Porque En La Capital Te Lo Venden A 500 Pesos La Docena De Cangrejos Yo Compré Dos Y Lo Hice En Mi Casa Con Gengibre A estilo Chino Me Gusta Mi Cangrejo Pero Yo No Voy A Restauran A Comer Porque En Los Restauradores Te Dan Mucha Incomida Y Te Cobran Muy Caro Yo Cocino En Mi Casa Y Tomo Mi Casa Yo Todo Lo Hago En Mi Casa En Familia Mándame Tu 9 7 8 7 3 9 9 1 El Teléfono Es Público Yo No Tengo Miedo De Que Me Llamen A Vecas Se Pasan Algunos Llamando Digo Que Tú Yo Ni Tengo Guarda Espaldas Ni Tengo Pistolas Ni Tengo Yo Ando Tranquilo Tú Me Quieres Matar Tú Sabe Donde Tú Encontramos No Hay Ningún Problema Pero Miedo Yo No Yo No Le De Yo Hacer La Cosa Verdaderamente No Me No Me Animara Ni Siquiera A Hacer La Cosa Que Yo Hago Mira Aquí Aquí Tengo Aquí Tengo Más Tela Para Las Cosas Que Estamos Haciendo Me Dice El Señor De 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 La Tienda Pero ¿Qué Lo Esa Tela Que Está Comprado Usted Verá Tranquilo Hermano Randy Pérez El Peluche El Peluche Uno Tiene Que Defender Su Patria Uno Tiene Que Defender Su País Dando La Cara Dando La Cara Orgullosamente Dominicano No Se Avergüence No Le Tenga Miedo A Nadie Que Eso Es Lo Que Quieren Lo 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 Desgraciado Lo Pro Invasores Esto Lo Que Quieren Que Nosotros No 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 Encontemos Del Miedo Y Que Ellos Puedan Hacer Y Deshacer Miren Ese Día Que Ese Marino Zapete Agarró Y Con 400 Invasores Fue Al Altar De La Patria Con Intenciones De 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 Pintar Con Espray Negro Las Las Estatua De Los Tres Padres De La Patria Solamente En Un País Como Este Un Individuo Que Hace Ese Tipo De Acción Todavía Está En Leer El Artículo 86 De La Constitución De La República Dominicana Que Pide Cárcel Para Cualquier Dominicano Que Este Conspirando Desde Suero Dominicano Con Personas Que Quieren Hacer Desaparecer La República Dominicana Pero Solamente Un País Como Este De De Que Tan Polarizado Que Hay Gente Que Todavía Están Viendo Lo Que Esa Gente Hacen Todavía Están Viendo Lo Que Esta Gente Hacen Y Todavía Hay Gente Que Salen A Defenderlo Y Dominicano Que Viven En Estados Unidos Haciendo El Honor Esa Gente Entregándole Placas Entregándole Pergamino ¿Y Cómo Usted Premia A Traidor Y A La Patria Porque Una Persona Que Agarre Y Le De Un Premio A Traidor De La Patria Una Persona No Anormal Porque Anormal Somos Todito Mega Anormal Claro Eso Viene En Su Tiempo Viene Su Tiempo Tranquilo En Que Tú Lo Ve Porque Yo He Visto A Huchulora Par De Vez En La Calle Señores Y Andas Con Una Gorra Hasta Aquí Metida Mira Con Una Cachucha Así Hasta Aquí Mira Porque Así Andan Todos Marino Zapete Andan Así También En La Calle Con Una Gorra Hasta Aquí Metida Para Que El Pueblo No Se De Cuenta Quien Es Que Va Ahí Entonces Eso Se Lo Ha Ganado Ustedes Eso Se Lo Ha Ganado Ustedes De Andar Incondido Porque Usted Sabe Lo Que Ustedes Le Han Hecho A Este Pueblo Dominicano Simple Y Llanamente Ustedes Han Traicionado La República Dominicana De Una Manera Ruín Y Cobarde Dicen Que Los Hosteleros Manny Ahora Marino Está Desacreditando El Turismo Es Lo Que Yo Digo Que Se Espera De Un Individuo Que Que Este Desacreditando El Turismo De La República Dominicana Pero Hijo De Punta Tu Quiere Ver No Es Jodido Al Pueblo Dominicano Tú Quieres Ver Que La República Dominicana Desapareja Para Tu Sentirte Cómodo Con Tu Pandilla De Invasores Bueno Entonces Marius Aparece Te Agarra Y Envenena Un Otro Ya Para Que Tú Te Sientas Feliz De Ver No Desaparecer A La Raza Dominicana Para Que Te Sientas Feliz Tú Agarra Y No Envenena Todo O Si Tú Eres Tan Guapo Si Tú Eres Tan Guapo Que Tú Tienes Los Cojones Bien Puesto Marino Zapete Que El Que Lo Tenga Agregado Mándale Este Video Si Tú Eres Tan Guapo Marino Zapete Manda A Que Se Tiren En La Calle Pa Que Vean Si El Diablo Verdad Sale O No O Tú No Te Ha Dado Cuenta Que Coño Es El Dominicano Cuando Tú Le Sacas El Diablo Cuando Tú Le Saques El Diablo A un Dominicano Tú Tienes Que Matar Matarlo Ahí Mismo Al Dominicano Porque Porque Cuando Tú Tienes Un Dominicano Tú No Lo Vas A Calmar Ni Tú Ni Nadie Porque El Dominicano Lo Que Va A Hacer Hasta Que No Vea Sangre Y Muerte El Dominicano No Se Va A Parar Digo Si Tú Tienes Los Cojones Bien Puertos Marino Zapete Y Altas Gracias Si Tú Quieres Ver Una Mujer Dominicana Coño Como Se Dicen Por Ahí En Pepita Dispuesta Coño Que La Baten Tira Tu Gente A La Calle Para Que Tú Veas Para Que Tú Veas El Sentir Del Pueblo Dominicano Aunque Tú No Veas Nosotros DIGREGADO Y La Cosa El Pueblo Estados Unidos Y Cuando El Pueblo Haga Así Y Se Rebele Contra Ustedes Serán Los Primero Que Se Van A Tener Que Ir De Este País Porque Ni Su Vecino Van A Querer Ni Siquiera Cruzar Mirada Con Ustedes Por Traidores A La Patria Porque Solamente Un Traidor A La Patria Puede Estar Feliz Hablando En Contra Del Turismo De La República Dominicana O sea Que Si Si Tu Ves Que Se Nos Derrumba El Turismo En La República Dominicana Wow Aplausos Marino Zapete Alta Gracias Salazar Aplausos Lograron Su Objetivo Y Ustedes Son Dominicanos Ustedes Son Dominicanos Yo Solamente Le Pido A Dios Que Si En Este País Hubieran Alguna Vez Régimen De Consecuencia Y Fusilar A Gente A Mí Se Me De El Honor De Fusilar Ese Grupo De Traidores A La Patria Porque Este Es Un País Que En Su Biblia Y En Su Escudo Perdón Tiene Tiene La Biblia Abierta Somos Un Pueblo Que Cree En Dios Pero Somos Un Pueblo De Hombres Y Mujeres Valientes Porque Ustedes Lo Que Están Buscando Es Que El Pueblo Agarre Se Rebele Contra Lo Que Está Pasando Para Ustedes Pueden Decir Oh Mira Son Unos Violentos Son Unos Son Unos Maleducados Son Esto Son Lo Otro No Señores El Dominicano Es Educado Hasta 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 Un Hasta Un Momento Así Se Lo Olvidó Y Se Le Metió El Diablo Y Hay Consecuencias Fatales Entonces Ahí Es Que Nosotros No Hemos Querido Llegar Con Lo Que Están Empujando La Mardad Hacia El Pueblo Dominicano Lo Que Cobran Lo Que Cobran De NG Porque Marino Zapete Y Altagracia Salazar Critican A Los Corruptos Del Gobierno Dominicano Pero Cobran De Ellos Están Llenos De Publicidad Como Yo Se Lo He Repetido Varias Vez Están Llenos De Publicidad La Esposa De Marino Zapete Trabaja En El Gobierno Entonces Tú No Entonces Tú Tú Eres Parte De La Corruptela Tú Eres Parte De La Corruptela En La Que Está Este País No 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 Podemos Hablar De Matar Seres Humanos Igual Que Nosotros Pero Que Le Hacemos Mira Yo Sabí Tenía Un Deseo Inmenso De Comerme Un Plato De Fruta Cuando Me Paré Vi Que Era Invasor No Se Lo Compré No Se Lo Compré Me Dase En La Calle Y Veo Que No Se La Compró Porque Hasta Que El Empresariado Deje Miren Miren Algo Hasta Que El Empresariado Deje De Estar Dándole Trabajo A Invasores Ellos Van Estar Aquí En Tierra Dominicana Si Aquí En 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 Esos 10.000 Picapollos Chinos Trabajan 7 Y 8 Invasores Cuantos Son Cuantos Dominicanos Han Perdido Su Plaza De Trabajo Porque Si Migración Quiere Agarrar Gente Ilegal Que Vaya Los Picapollos Chinos Si Usted Va A Un Restaurante Chino Y Se Da Cuenta Y Se Da Cuenta Que Lo Que Le Sirve Y Lo Que Cocina Váyase De Ese Restaurante Y Hágase Lo Saber Al Dueño Yo No Vengo Más Aquí Hasta Que Tú No Cambies Dominicano Por Invasores Las Plazas De Trabajo Tienen Que Ser Para El Dominicano No Para No No Para Ningún Invasor La Ley Dice Un 80 20 Y Es Un 20 Para Dominicano Y 80 Extranjero Entonces Hacia Donde Hacia Donde Vamos A Llegar Entonces Usted Usted No Le Compre Nada No Le Compre Nada No Le Yo No Le Compro Nada No Me Importa Que Digan Lo Que Diga Xenofobia Lo Que Sea Yo No Le Compro Nada Yo No Le Voy A Comprar Yo No Me Voy A Comprar La Muerte En La Calle Si Son Personas Que Quieren Ver Eliminada La 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 Las Las Dominicana Entonces Yo De Pendejo De Bobo Yo Me Voy A Venir A Comerme Un Plato De Fruta Sin Yo Saber Que Él Le Puso A Este Plato De Fruta Le Voy A Comprar Un Agua Sin Yo Saber Que Le Echó A Esa Agua Pregúntale Marino Zapete Y Altagarcia Salazar Cuántas Veces Ellos Se Han Se Han Comprado Un Plato De Fruta En La Calle No Porque Usted Cree Que Una Mujer Como Altagarcia Salazar Que Lo Que Cuida Es Orquídeas Orquídeas Una Mujer Que A Lo Mejor Sembraba Tomate Porque Oye No hay Una Mierda Má Comparona Que Uno Que Vino De Abajo Conseguió Un Chele Y Se Cree Que Ya Porque Tiene Dos Chele Puede Ponerse A Nivel De Lo Que Realmente Son Familias Con Dinero Aquí En La República Dominicana Porque Son Igualados Y Se Sienten Después Como Que Están Por Arriba De 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 Lo Demás Pero El Dominicano Ese Es Su Maldito Problema A Nosotros Los Dominicanos Nos Encanta Que Nos Maltraten Y Si Tú No Lo Maltratas Lo Que Te Quieren Maltratar Son Ellos A Ti Ahí Es Que Está El Punto Y Son Palabras Duras De Decir Pero Es La Verdad El Dominicano Es Adicto Al Quien Lo Maltrata Tú Lo Trata Bien Ah No Y Usted Quiere Maltratar Tipo Que Dice Bueno Este Tiene Que Estar Loco Que No Me Están Maltratando Va Déjame Maltratarlo A Él Porque Solamente Se Explica Oye Solamente Se Explica Que Una Persona Que Hable Mal De Su Pa Tenga Seguidores Dominicano Y Que Clase De Dominicano Tú Eres Que Sigue A Marino Zapete Y Altagracia Salazar ¿Qué Clase De Dominicano Eres? Dominicano Denos A Respetar Porque Por Eso Que No Nos Respetan En Ningún Lado Miren Nueva York En Nueva York No Quieren Imponer A La Buena O A La Mala Que Nosotros Hagamos Nuestro Desfile Junto Con Los Invasores Porque La Comunidad Internacional De Mardad Quiere Que Nosotros Convivamos Con Esa Raza Yo Yo No Puedo Vivir Con Una Gente Que No Quiera Saber De Mí Con Una Gente Que Lo Que Quiere Matarme Eliminarme Con Que Cara Me Siento Con Con Que Confianza Yo Hago Así Y Me Acuesto A Dormir Cuando Yo Sé Que Hay Una Person Ahí Al Que Me Quiere Matar Que Su Formación Fue Hay Que Eliminar Al Dominicano Para Nosotros Tomar Esta Tierra Porque En Su Cabeza Esta Tierra Es De Nosotros 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 Vino Marciano Nos Cagó Pan Y Nos Tiró Aquí En República Dominicana Mínimo La Película Se Llama Durmiendo Con El Enemigo Así Mismo Durmiendo Tuve Gente Comprándole Maíz Como Yo Le voy A Comprar Maíz A Un Tipo Que Tenga Que Hacer Agarrar La Funda La Sopla Y Eche El Maíz Ese Tipo A lo Mejor Con Tuberculosis Con Siento Enfermedades Raras Usted Se Comió Un Bocado De La Enfermedad Que Ese Individuo Tiene Entonces Usted Oriental A La Ciudadanía Sobre Ese Peligro Lo Hace Ser Un Racista O Yo Soy Un Racista Entonces Lo Juro Lo Juro Mire Lo Juro Sobre 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 Si Tengo Que Prevenir A Que El Dominicano Muera Tan Pendejamente Soy Soy Un Racista Entonces Yo Yo Que No Quieren No Quieren Lo Que Quieren Claro Mira Cuántos Invasores Tiene Altagracia Salazar En En Su Casa Mira Ve Porque Ella Lo Quiere Tanto Y Porque Ella No Lo Tiene Trabajando En Su Casa ¿Por qué No Lo Tiene Porque Es De La Boca Para Afuera Porque Porque Reciben Buenos Beneficios En Componenda Con ONG Internacionales Que Quieren Acabar Este País Una V Yo Estaba En La Sirena Y Yo Digo Pero Acá ¿Por qué Es que Estos Invasores Si Dicen Que No Tiene Cuarto Yo Con Un Carrito Chiquito Y Ellos Con Un Carro Grande Esto No Envidia Esto No Envidia Para No Vayan A Creer Que Envidia Pero Es Resentimiento Porque Si Tú Tienes Dinero Para Tu Gastar 10 Mil O 15 Mil Peso En Una Compra En La Sirena Pues Tú Tienes Dinero Para Tu Vivir En Tu País Porque Ni Trabajando Legalmente En Este País Tú Puedes Gatarte 15 Mil Pesos En Una Compra Tú Como 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 Eh Ciudadano Que Lo Que Coge Trabajo Yo Hago Lo Que Sea Claro Toda Esa ONG Le Mandan Su Cheque Aquí En La República Dominicana Para Tenerlo Aquí En República Dominicana Pero No Lo Mandan No 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 Le Dicen Te Lo Vamos Mandar A Tu País No La Vaina Es Joder Al Pueblo Dominicano Mantenerlo Aquí Con Que Fin Ustedes Se Darán Cuenta Con Que Fin Al Final De Cuenta Pero Si Los 35 Del PLD Y Danilo Medina Se Creen Que Eso Lo Vamos A 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 Tu Madden What A A A A A A el problema cuando ellos lo quieran porque nadie olvida nadie olvida cuando un dominicano con dos piedras en la mano se enfrentó al ejército más grande del mundo el de los estados unidos dominicano no le tiene miedo ni al diablo hoy que viva la república dominicana así habla un miembro del movimiento no tenemos miedo rd 31 de mayo día de copo christi una jornada cívica en contra de la haitianización y corrupción del país te esperamos frente al palacio dio patria libertad te necesitamos estamos perdiendo la soberanía así habla un miembro del movimiento no tenemos miedo rd queremos invitarte a la parada cívica que tendremos el 31 de mayo frente al palacio nacional a las 10 de la mañana súmate juntos somos más no más hay calificación no más violaciones no más asesinatos en manos del invasor haitiano te necesitamos apóyanos vamos a sacar a juan pablo duarte a sánchez a mella a luperón y demostrarle a este gobierno que todavía se puede hacer patria te esperamos a las 10 de la mañana frente al palacio nacional jueves 31 de mayo saludos hermanos dominicanos el público general yo soy javier manuel santos el motivo de este audio visual es para invitarte formalmente a que asista a la gran actividad que será celebrada a partir del próximo 9 31 de mayo frente al palacio nacional allí donde estaremos exigiendo y estaremos mandando el presidente de la república el cese de la corrupción y decirle no a la invasión haitiana y decirle no a la haitianización porque ya estamos cansados del machete haitiano ya estamos cansados de que nuestro agente esté muriendo a causa de la criminalidad de los haitianos en el país por favor invitamos a que haga acto de presencia y que no falte dios patria y libertad patria o muerte así habla un miembro del movimiento no tenemos miedo rd atención pueblo dominicano es hora que reclamen un paro a la corrupción y a la invasión haitiana en la república dominicana vamos todos al palacio nacional este jueves 31 de mayo día del corpus christi por la soberanía nacional dominicana tendremos que luchar patria o muerte que viva la república dominicana invitan todos los movimientos patrióticos y nacionalistas de la república dominicana juntos al movimiento no tenemos miedo rd patria o muerte que viva la república dominicana que viva la república dominicana Ni Danilo, ni la fuerza soldada, ni la policía, ni la marina, ni ningún perro de comunicación tiene derecho a negociar la República Dominicana, porque somos dominicanos y tenemos que luchar por nuestros derechos.